hola cómo están bienvenidos nuevamente a este su canal el día de hoy traigo la primera reseña de los productos o más bien de los perfumes que compré hace algunos días de oriflam que les había comentado que bueno que de esa marca no había adquirido ninguno hice un pequeño vídeo con primeras impresiones en donde bueno yo creo que ahí me si no no supe ni el nombre no enseño muy bien las cajas porque después bueno me regañan por eso pero es de primeras impresiones entonces es como que un vídeo que hago mucho más rápido sin tanto detalle entonces bueno vamos a empezar con el primero de ellos así como fue o como los fui nombrando este es de la colección momentos aquí está si se alcanza a leer bien si verdad bueno aquí está bueno para empezar aquí está el logotipo de la empresa de oriflam ahí está aquí dice colección momentos y se llama delicate cherry blossom ese es el nombre es una cajita súper sencilla en colores pastel rosa y en el recuadro donde viene el nombre viene como unas florecitas en rosa un poco más subido de tono este es agua de tocador y es de 50 mililitros creo que costó no recuerdo muy bien porque fue la compra con los otros dos pero creo que costó 260 algo así o un poco menos no recuerdo muy bien creo que sí entre 240 260 pesos entonces bueno este este perfumito es un perfume muy muy agradable les voy a mostrar el frasquito también así súper sencillo así chiquito es del tamaño de casi casi que de mi palma de la palma de la mano y también bueno el nombre está ahí colección momentos hay donde aquí colección momentos delicate cherry blossom porque creo que también hay otro que es de jazmín o de jazmín no sé cómo lo nombren ustedes el otro es como un verdecito así pistache clarito y este bueno es el líquido es un rosa muy tenue muy bajito ya desde ese día ahora ya bueno ya le lo he usado algo porque es un aromita así muy fresco muy juvenil también muy recomendado para usar ahorita en días primaverales porque en méxico estamos en primavera que acabamos de empezar ya un color un color un calor bastante pesadito entonces bueno ya se están riendo porque dije color vamos a empezar año de salida como les digo dos mil dieciséis o no les había dicho dos mil dieciséis en familia olfativa floral así nada más tiene muy pocas notas pero yo creo que no son necesarias tantas porque esas notas que tienen son perfectas huele delicioso entonces bueno voy a aplicar aquí un poquito vamos a esperar a que seque y es notas de salida tiene almendra nada más notas de corazón flor de cerezo y notas de fondo cedro que es como maderita pero yo les voy a ser sincera yo no no vuelo para nada o no percibo para nada esa nota de maderita bueno lo acabo de aplicar también pero es más la nota obviamente que predomina es la cereza o flor de cerezo como lo dice el nombre y un poco la almendra una almendrita como cremosa así muy muy rica les digo es una estela pues yo creo que baja y en proyección yo creo que proyecta no es de tanta fuerza a mí me dura aproximadamente de tres a cuatro horas en piel en ropa yo creo que dura un poquito más la primera media hora proyectando muy bien después ya baja y se siente como a ras de piel es también de esas fragancias que vas a disfrutar tú que es como que personal no es de estela les digo muy basta es muy bajita la estela pero lo vas a percibir es muy rico femenino fresco es una fragancia fresca que te da como energía es muy rica yo tuve una de flor de cerezo de Yves Rocher y también huele delicioso nada más que esa nota era nada más flor de cerezo un poco dulce y esta la siento un tanto como cítrica no sé por qué pero pues es una opción buena les digo perfumito un perfumito muy tranquilo delicado femenino fresquecito y el precio es bueno yo creo que es perfecto a mí la verdad es que de los tres yo creo que es el que más me gustó y el que más me duró es recuerden que esta bueno que las reseñas son basadas en mis gustos personales y bueno esto también depende del ph de cada persona a mí me dura eso entre tres cuatro horas posiblemente haya gente que le dure un poco más o un poco menos pero bueno también súper recomendado bonito sencillo y a mí bueno considero que es perfecto para un regalito de esas veces que quieres regalar un perfume pero que no sabes cuál regalar o cuál elegir para para tal o cual persona la verdad es que este es ideal porque es de esos perfumes que siempre son agradables oler y como que siempre van a gustar no hay una persona como que no les guste porque es perfecto es muy rico es maravilloso me encantó entonces bueno déjenme en comentarios qué opinan si lo tienen o si tienen también el otro el otro no lo encargué porque bueno pues me llamó muchísimo la atención que fuera el de cerezo entonces bueno aquí está aquí está ya para que para que lo vean y no me no me regañen porque a veces no digo los nombres o me equivoco no los pongo bien y bueno yo creo que por esta ocasión es todo espero que lo consigan y me den sus primeras impresiones o qué opinan de él cuídense muchísimo y nos vemos para la próxima reseña hasta pronto